Hola, ¿cómo estás? Un gusto y gracias a ustedes por el interés. Muy bien, por suerte. Te preguntamos sobre esta situación. Independientemente de preguntarte por la importancia o lo que significa esta ley, ¿qué pasará con las empresas que no cumplan con este etiquetado frontal que, recordemos, ya se aplica o ya es ley en otros países del continente? Bueno, para contextualizar un poco, ayer se probó la ley etiquetado frontal. Se obtuvo la media sanción que faltaba en diputados y con esto queda convertida en ley. Sin embargo, lo que es necesario ahora y si aún estamos súper contentos y contentas por lo que va haciendo la ley, es la reglamentación de la ley. Y va a ser a partir de la reglamentación de la ley, que queda en cabeza del Ejecutivo, que se va a disponer quién es la autoridad de aplicación y cuáles son las sanciones que recibirán aquellas empresas que no cumplan con la normativa dispuesta. Entonces, eso es algo que aún no está contemplado en la normativa y que queda a expensas de la reglamentación. Bien. En este sentido, ¿qué va a pasar con el usuario o también hay que esperar la ley? ¿Qué va a pasar con el usuario cuando vaya a algún lugar y no encuentre estos productos con los etiquetados correspondientes? Claro. Es exactamente la misma respuesta. Si bien es un paso clave el que se dio ayer para que veamos los octógonos negros en los paquetes, vamos a tener que esperar a la reglamentación. Que es básicamente lo que hace la reglamentación. Es una ley que necesita que para hacer algunos detalles y cuestiones particulares quedan librados a la reglamentación y, bueno, tenemos que esperarlo en este momento. Agustín, en este caso hay que hablar de un plazo estimado de dos años para que esta situación se regularice, pero también te pregunto y sumado obviamente a lo que estábamos charlando casualmente en la primera respuesta y en el primer contacto. En otros países de Sudamérica ya existe esta ley. Por ejemplo, muy cerquita, en Uruguay y en Chile, en donde hay productos que se consumen en este país pero que no tienen, o si se quiere, tienen la información correcta. Sí, en Uruguay, Chile, México, Perú, son países que han implementado el etiquetado frontal en términos similares a los que lo estamos haciendo en Argentina. De todas formas, quiero recalcar que nuestra normativa es una normativa de carácter integral, realmente es muy completa y sería una gran oportunidad para que Argentina avance en este sentido. Y en cuanto a lo que se refiere, obviamente, al tema alimentos y control, para que la gente entienda, ¿cuánto cambia la llegada de esta ley? Independientemente de lo que estábamos charlando, que tiene que ver con el marco legal. ¿Pero qué representa para un montón de familias y sobre todo para el argentino que se tiene que alimentar? Yo creo que esta ley significa que es una protección mayor al derecho a la salud y a la alimentación de toda la población en general porque el consumidor, la consumidora media que vaya al supermercado va a poder encontrarse con información clara, sencilla, fácil de entender y de esa forma poder tomar decisiones informadas y conscientes con relación a sus consumos. Hoy entendemos que aunque esa información a veces está dispuesta de una forma tan complicada y con el ETA tan chiquita y tiene una complejidad tal que hace que hoy no accedamos a esa información. Aunque esté, no podemos pensar que ese consumo es informado porque no lo entiende. Entonces, estos sellos vienen a garantizar eso. Le dan al consumidor a la consumidora la información y esa persona decide si lo quiere consumir o no. Sin embargo, también es importante destacar que, porque muchas veces a lo largo del recorrido que hemos hecho con el proyecto se ha escuchado que la ley es elitista, que con los niveles de hambre que hay en la Argentina no podemos estar pensando en este tipo de ley, que es una ley para otro tipo de países y demás. Y la ley expresamente contempla, tiene un artículo específico, pero además el espíritu de la ley, establece en este artículo que el Estado, cuando deba contratar productos, va a tener que priorizar a aquellos que no tengan sellos negros. Entonces, ¿qué sucede? Todos aquellos programas de asistencia alimentaria van a tener que priorizar a aquellos productos que no tengan los sellos negros. Entonces, ahí lo que creo que es muy clave, el mensaje que está dando la ley es, bueno, no se trata solamente de llenar panzas, no se trata solamente de dar de comer lo que sea, sobre todo cuando pensamos en poblaciones vulnerables, sino que además hay que tener en cuenta la calidad nutricional de lo que se está dando. Por eso entendemos que es una ley que viene no solo a proteger a la población en general, sino que especialmente busca proteger a los sectores socioeconómicos más desfavorables, cambia el concepto que tenemos de la alimentación. No basta con llenar panzas, hay que pensar en la calidad y en las necesidades de quienes están consumiendo ese alimento. Y además, con relación a las infancias particularmente, se busca protegerlas con medidas muy específicas. Por ejemplo, los productos que tienen sellos negros no pueden ser condicionados en los montones escolares, los productos que tienen al menos un sello negro no pueden ser promocionados con personajes, caricaturas, sorpresitas, que tiendan a que ese niño o esa niña quiera consumir ese producto. Los productos que tengan sellos negros no van a poder ser promocionados en canales infantiles. Bueno, una serie de medidas que buscan proteger especialmente también a los infantes. Por eso digo que es una normativa de carácter integral que si bien tiene como medida central la colocación de la octógona, en definitiva, el resto tiene una serie de medidas que hacen una abordaje integral. Sin lugar a dudas, Agustina, es por eso que es importante. Desde ya te agradecemos por estos minutos y por esta clara explicación. Bueno, muchas gracias a ustedes.